¡Hola Vlog! Hoy estamos corriendo por el gigante, pero hoy no vamos a hablar tanto de correr. Hoy les quiero hablar sobre la exploración espacial, sobre cometer errores y qué hacer cuando todo falla. En julio de este año, la India se propuso ser el cuarto país en llegar a la luna. Hasta hoy solo Estados Unidos, Rusia y China lo han logrado. Así que lanzaron su misión espacial, el Chandrayaan 2. El cual tendría que dejar un robot para explorar la luna este viernes. Y hasta ahí todo bien, un proyecto muy ambicioso para cualquier país y la India estaba a punto de lograrlo. Años de esfuerzo de cálculos, millones de dólares invertidos y 25 minutos antes de que hiciera contacto con la luna que alunizara, se perdió la comunicación. A este momento después le llamaron los 25 minutos del terror. Y podemos ver en el video como todos los científicos del centro de control están con las manos en la cara, están tristes porque saben lo que ocurrió. Algún cálculo falló, algo salió mal y el proyecto de años de planeación y millones de dólares ahora está estrellado en alguna parte de la luna. Y hasta aquí quizá no veas nada de relación ni nada relevante que te pueda contar al respecto. Pero lo que más llamó mi atención de esto fue la reacción del primer ministro, Narendra Modi, el primer ministro de la India. Te voy a poner una imagen que me gustó mucho que es cuando llega con el director del proyecto espacial. Y supongo que como primer ministro, como quien financió todo el proyecto, como quien está encargado del país, estarías bastante molesto si estrellan tu cohete de millones de dólares. Pero Moody no hizo eso. Moody, lo abrazamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Moody, lo abrazó, lo consoló, que es lo que estamos viendo ahorita. Y después de reunirse con los demás miembros del equipo, de hablar sobre lo que había pasado, dirigió unas palabras a la nación de la India. Fue un discurso de media hora entre bengalí, hindi e inglés, pero las partes de inglés que fueron las que yo pude entender, una de las frases que me gustaron fue cuando dijo, los aprendizajes de hoy nos harán más fuertes y tenaces para mañana. Habrán nuevos y mayores esfuerzos y nos espera un futuro más brillante. Y eso es lo que te quería compartir. La forma en la que, a pesar de que todo el centro espacial estaban derrotados, estaban tristes, él como primer ministro decidió verlo por el otro lado, verlo por el aprendizaje y decir, ¿saben qué? Estas cosas pasan, vamos a aprender y vamos a seguir. Y es que en la vida, ¿cuántas veces nosotros mismos cometemos errores? Y generalmente somos el peor juez y el peor verdugo y nos condenamos y nos perseguimos y nos tachamos de idiotas, de inapropiados, de insuficientes, de inútiles. Y vean la escala. Este no fue cualquier error. Estamos hablando de grupos de científicos, de gente súper calificada, haciendo todo lo posible para concretar esta misión. Entonces, si hasta ahí nos puede faltear un poco el cálculo y estrellar una nave en la luna, creo que nosotros podemos cometer otros errores sin juzgarnos tanto. Entonces, amigos, este disidente de Chandrayandos nos deja dos lecciones. O por lo menos yo aprendí dos cosas. La primera, aún el mejor plan puede fallar. Y la segunda es que si el mejor plan falla, lo mejor que podemos hacer es aprender de lo que salió mal, tranquilizarnos y ese aprendizaje tomarlo para la siguiente vez no fallar. Hoy fue una buena sesión de diez kilómetros en hora y media rodeando el cerro de acá, lo bajando y llegamos de nuevo a esta iglesia. Y ahora un mensaje especial de Chacho. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Chacho Almaguer. Parte de la ruta que vieron en este video es parte de los 21 kilómetros de la Bastarda Trailroom. Así como vieron los senderos, la ruta súper técnica, así la encontraremos el día primero de diciembre. La ruta de 21 kilómetros tiene 950 metros de altimetría positiva, pasando por senderos, ríos, súper padres. Estén listos, estén preparados. Aquí vamos, la Bastarda Trailroom. Entonces, blog, esta es la lección de hoy. Hasta aquí vamos a dejar el video. Muchísimas gracias por verlo. Yo soy Fernando Muñoz Correa y ya sabes que puedes suscribirte al canal. Puedes seguirme en todas mis redes con Fermix92. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerda... No te asustes. David quería decirlo.